Valencia es el nuevo prototipo de tren del futuro con el que estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia aspiran a ganar la competición Hyperloop Pod, organizada por SpaceX. El prototipo es cuatro veces más potente que su predecesor, el Atlantic 2. Estaríamos hablando de poder superar los 400 km por hora en una pista que realmente es muy corta para poder alcanzar grandes velocidades. La pista mide 1,2 km y no solo tienes que ser capaz de llegar a grandes velocidades, sino además de frenar en condiciones de seguridad. El objetivo del concurso es revolucionar el concepto de transporte a nivel mundial, con la combinación de tecnologías aeronáuticas y ferroviarias. Y el equipo de la UPV trabaja duro para conseguirlo. Hemos diseñado y construido en menos de un año lo mejor que hemos podido. Llevamos ya más de dos años de experiencia en el sector, que parece poco, pero estamos desde el principio. Y con la pista de pruebas actual, poco más se puede hacer para lograr mayor velocidad, que es el objetivo de la competición. Hyperloop UPV es el único equipo español y de los pocos europeos clasificado para la final que se celebrará en California el próximo mes de julio. Gracias. 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 Gracias.